hola buenos días quería compartir con todos ustedes una noticia es que ya tenemos los subtítulos de microsoft también en español ya con esto vamos a poder tener subtítulos en español de cualquier audio que se reproduzca por nuestros altavoces os voy a poner un ejemplo de youtube ejemplo esta carpeta con imágenes pulso el botón derecho le doy a copiar como ruta de acceso vamos a bien como pueden comprobar funciona bastante bien no es perfecto pero va bien para activarlo podemos pulsar windows más control más l o ir directamente al buscador al subtítulo clic izquierdo y aparece tenemos algunas configuraciones como cambiar la posición que vamos a poner la pantalla superior la pantalla inferior la parte inferior mejor dicho o superpuesto de esta forma podemos colocar esta ventana donde queramos podemos cambiar el idioma si no aparece aquí es porque lo tenemos que instalar dándole a agregar un idioma agregar un idioma buscan el necesiten que dan a siguiente en fin hay muchos tutoriales ya sobre cómo agregar un idioma no voy a parar con eso en preferencia hay una opción importante que es la de incluir el audio del micrófono para cambiar los diseños de los subtítulos aquí en preferencia estilo de subtítulo tenemos ya algunos predefinidos blanco sobre negro versalitas texto grande no sé si he dicho que esta ventana se puede agrandar también para ver más cantidad de texto amarillo sobre azul o para tener más control todavía le damos a mi sub y luego a editar y configuramos ya al gusto tanto el fondo la ventana como el texto también la opacidad le cambiamos el nombre y su creo que lo puse yo aquí tenemos la vista previa de cómo quedaría una cosa más y todavía no los tiene en español simplemente porque todavía no se ha lanzado para todos los usuarios simplemente en el día que he subido el vídeo están disponibles sólo para el canal canary el de desarrolladoras y el beta si quieres formar parte de alguno de estos canales simplemente tiene que ir a luego de windows pulsar con el botón derecho luego clic izquierdo en configuración ir a windows update programa windows inside elegir una configuración de inside en el caso de los subtítulos están disponibles para canal canary desagradores y beta lo que hemos dicho antes perdón por repetirme por ejemplo con el canal canary vais a recibir todas las novedades antes que nadie pero a cuesta de que el sistema operativo se vuelva un poco inestable y con ello todo es el dispositivo bueno pues nada más muchísimas gracias por la visita espero que sea gratis esta noticia de ya tener los subtítulos ya no tenemos que ir a cualquier página a buscar la opción de subtítulos y apoyarme con un me gusta muchísimas gracias por la visita chao chao